quiero invitarte hagamos esta oración para que recuperemos esa confianza en el Dios verdadero bendito sea Señor bendito sea Jesús el único que puede sostener nuestra vida el único pilar el único que puede verdaderamente mantenernos firmes y saber que estamos seguros tu Señor nos has demostrado de todas las maneras que solamente en ti está la certeza de nuestra vida tu Señor nos ha mostrado de todas las maneras que solamente en ti nuestra vida prospera que solamente en ti nuestra vida avanza que solamente en ti nuestro corazón se levanta bendito Señor que nuestra vida aprenda a entender que tú eres que tú eres el Señor y Salvador que tú eres el único capaz de rescatarnos de las manos del enemigo que tú eres el único capaz de vencer a Satanás y todos sus ataques que no existe hombre brujo o hechicero que pueda vencer al mal si no eres tú tú eres el único que puede sanar las enfermedades más profundas del alma y del cuerpo tú eres el único que nos puede rescatar de la angustia y del miedo tú eres el único que nos puede rescatar de la soledad y la depresión tú eres el único que puede darnos firmeza y llevar nuestra vida al lugar seguro a puerto seguro a las playas de tu resurrección a las playas de tu victoria tú eres el único que nos puede sacar del mar de este mundo lleno de turbulencia lleno de tormentos lleno de oscuridades lleno de sacudidas que hacen que nuestro corazón se llene de miedo y de desesperación tú eres el único el que nos dice que no tengamos miedo porque una palabra tuya basta para ser sano sólo una palabra tuya basta Señor para ser sano y no tenemos a quien más ir porque solamente tú tienes palabras de vida eterna solamente tú eres el que proclama vida eterna y el dador de vida eterna y en medio de este mundo que se acaba y se llena de tanta desgracia tú nos das la gracia de la vida eterna para que sepamos estar certeros en nuestras decisiones y nuestro caminar bendigo a cada persona que recibe esta oración para que sea restablecida su vida porque ha puesto la confianza en aquel que es el Señor y Salvador amén amén amén